A esta hora, exactamente, hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece. Cuidar que no haya infancia dispersa por las calles. Evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate. Poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo. Ensayar en la tierra la alegría y el canto. Porque de nada vale seguir un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo autos, limpio zapatos, huelo a pega y también huelo a paco. Robo billeteras, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes. Lluvia sin techo, una con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico de la Raval. Por tres pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel. Porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo. Enherbolando un diario como un ala en la mano. Trepándose a los trenes, quejándonos las risas. Golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida presa a la niñez. Porque entonces las manos son inútiles, fardos y el corazón apenas una mala parada. Cuando cae la noche, duermo despierto. Un ojo cerrado y el otro abierto. Pero si los tigres me cupen un balazo, mi vida es como un circo, pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con cinco naranjas. Pidiendo plata a todos los que puedan, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente. Soy lo que descuidó el presidente. Yo soy un elemento más del paisaje. Los recibos en la calle son mi camuflaje. Como algo que existe que parece mentira. Algo sin vida, pero que respiro. Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle. Que hay millones de niños que viven en la calle. Y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño. Mirándonos a todos con fábulas en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada. Porque nadie protege a esa vida que crece. Y el amor se ha perdido en un niño en la calle. Oye, a esta hora, exactamente, hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. H Horse Radio H H H H Gracias por ver el video.